A pesar del reboto de las últimas sesiones en el cruce, lo cierto es que todo sería igual. Las zonas de control de corto plazo las tenemos en los 1.07.120 como zona de soporte y los 1.10.520 por arriba. Y en la medida en que el precio sigue encajado dentro de este rango de precios, nada de nada. A esperar toca. En teoría, la señal de continuidad alcista vendría de la mano de la superación de los 1.10.520, mientras que la posibilidad de volver a los mínimos anuales solo se activaría tras la perforación del soporte de los 1.07.120. Pase lo que pase, lo cierto es que seguimos hablando de rebotes al alza dentro de una clara tendencia bajista de medio plazo.